¡Aquí estamos de vuelta! Este debate continúa, acordate que estamos hablando de la problemática que están enfrentando las represas hidroeléctricas, la falta de agua, hasta cuándo van a ser prorrogadas las concesiones. Nuestro teléfono 1131-224168 para que te comuniques con nosotros, no solamente durante el programa, sino durante toda la semana. Agradecemos también a Accelerate Energy por acompañarnos en Energía Argentina. Conocelos en este spot. Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real. Un tema que va a estar en la agenda de los próximos años. ¿Cómo vamos a administrar las represas hidroeléctricas? También te lo vamos a contestar.